Música ¿Dónde estamos Edu? En el acueducto de Segovia Es un gran, gran, gran acueducto lleno de piedra y sin agua Hoy hemos venido a Segovia y vamos a enseñar Segovia Aunque no sé muy bien qué hay por aquí Sé que está el acueducto, el Alcázar El Alcázar y la Catedral Y la Catedral, no sé si hay algo más Un Burger King Y a ver si comemos algo rico también de por aquí por la zona Es típico el cochinillo A ver si encontramos un sitio donde no nos exagen mucho por comer cerdo Como tú Aquí es donde se va a tomar Pablo Lomo el aperitivo Ahí donde Edu violará a niños como hace en Madrid Pero ahora en Segovia Lucha, lucha con la avispa Eduardo, lucha con la avispa Cuenta un beso a tus fans Un beso de Fresi ¿Qué es esto Edu, tío? ¿Qué es esto Edu? Pero ya hemos localizado un sitio para comer más o menos barato ¿No? Lore, ¿qué vas a comer tú? Secreto Y ahora estamos yendo a la judería Que no sabemos muy bien dónde está, Edu está perdido Mientras esperamos a que vengan además gente Y tengo ya mucha hambre Quiero mi cochinillo ya Yo tengo mi cochinillo ¿Qué os ha parecido la judería? Perfecto He aprendido que si juntas aceite y agua y un tejado Vuela Es que es una historia muy rara del techo que hay ahí Que ponía exactamente qué era Que la habían intentado profanar Y quemar Y con hirviendo, llenándole el aceite hirviendo Vuela el techo Vuela el techo, ponía eso Vuela el techo O sea, no entiendo qué quiere decir con eso Pero vuela Y ahora vamos a ir a la puerta De San Andrés La puerta de San Andrés Y la pillamos abierta cuando lleguemos Bueno, nos han dado aquí un código secreto para entrar a la puerta de San Andrés Por si te lo han creado Hay que encontrar una puerta por aquí Meter un código para acceder Esta de aquí arriba Acabamos de ver la puerta Joder, me olvidé, tío La puerta de la muralla La puerta de la muralla Puerta de San Andrés, ¿no, Eduardo? Puerta de San Andrés, sí Y ahora estamos en la muralla Que hay unas bonitas vistas ahí al fondo del alcance Y la muralla tampoco es muy grande, ¿no? Porque acaba aquí Tú, pero es que si miras la torre al alcance Y las pistas están aquí detrás Pero muy pequeñita La muralla La muralla de la vuelta a Segovia Pero esto es una parte visitable Bueno, es muy pequeñita esta parte de la muralla ¿Qué es como vemos al final, Adri? Cochina Cochina ¿Tú has traído esto para ver? De judioles Lo vamos a poner como el tiquito Al tema me quieren pedar ¿Cómo te vas a poner, Lorena? Qué bueno ¿Cómo te has quedado después de comer? Uy, el niño Estoy rodando después del cochinillo Los judiones El arroz con leche Estamos rodando Esto no puede ser Estamos en la plaza mayor Y aquí está la plaza mayor Estamos en el Alcázar Cazando hembras Estamos con Pablo Mix Tres Cuarenta y tres Estamos Ha comido un cochinillo Ha visto como su mejor amigo Se comió una pata de conejo Una pata de cerdo Como si fuese un chumino Algo horrible Vamos a ver el Alcázar El Alcázar Bonitas vistas Aquí ¡Ay, mi madre del bicho! Soy youtuber Y este de aquí Supuestamente Es el castillo En el que está inspirado El de Blancanieves Que supuestamente Están inspirados Los castillos del África de Salvinas En sitios reales Y este de aquí El de Blancanieves Supuestamente Si llego hasta aquí arriba Es entrada gratis Pagas 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 Tenemos que subir 152 peldaños Para subir a la torre del Alcázar Este ha subido 10 Y ya está cansado ¿Qué te pasa? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? ¿Qué es? ¡Qué frío! ¡Frio polar! Si parece la blasa, tío ¡Es mucho frío Hacen esta torre! Aquí ni los pingüinos follan Es de tu talla, Lorena ¿Así? Sí, es como ella Se lo estoy diciendo Tú, tú, tú Esto me lo voy a poner Para salir yo a las fiestas de mostrar Me salvo de navajasos ¿Estás más abajo abajo? Claro Pensaba que el agua estaba A nivel del... No, lo que me extraña Es que en lo alto de la torre Siga habiendo agua ¿No te pensabas tú Que el agua estaba A nivel de las monedas? No ¿Estás más abajo todavía? A mí lo que me gusta Bajo de capullos Y se ve perfectamente Sí, pero así la perspectiva A mí me parece que estaba Pero muy poquito más abajo Y está bastante más abajo Se ven como brócolis de la fachada ¿Son C? Se ven brócolis de la fachada No Son puntos para que los unan Cuando los unes al final Te dan un premio Si los unes todos Te dan un premio Después de todo el día En Segovia Comiendo cochinillo Viendo el Alcázar El apoducto y todo Estamos bastante cansados Y ya es hora de irnos a casa La verdad que ha estado Bastante Bastante bonito Es un sitio que me ha gustado bastante Y no he estado antes Cochinillo estaba tremendo Y nada Lo gané a visitar pronto Otro sitio Dentro Fuera De España Dime tres cosas de Segovia Apoducto Burger King Y Sureño Dime tres cosas de Segovia